Los chicos ya están en el estudio auditorio y es momento de seguir escuchando Cosmo en vivo previo a la presentación de su disco Branas que se viene el 26 de julio en Matienzo. Cosmo, recital virtual, recital virtual, en abroche sus cinturones. Cosmo, recital virtual, recital virtual. Lo bueno está por venir, hoy todo te viene bien y eso no es estar perdiendo el tiempo. Hoy más la vida te vive a vos, es cuando caminas deseando estar justito donde pisas. Pero cuidado con el revés y con todo lo que querés, porque afuera de vos está la prueba de todo lo que encontré. De todo lo que encontré, porque adentro de vos está la pena. De todo lo que viste, yo te conozco bien. Ya no va más y en contra de lo que amás, piensas que buscabas paz y solo vivís en guerra. No pienses más, quédate con lo que encontré. No pienses más, quédate con lo que encontré. No pienses más, quédate con lo mejor. No pienses menos, quédate con lo que encontré. No pienses más, quédate con lo que encontré. No pienses más, quédate con lo que encontré. Gracias por ver el video Gracias por ver el video